Muy buenas tardes profesora Julia Olivella, hoy en nuestro grupo vamos a auto presentar sobre la danza. La danza es la manera de bailar y se trata de la ejecución de movimiento a ritmo de la música y que nos permite expresar sentimientos y emociones. También la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. No obstante, en esos orígenes el ser humano recurría a la danza por parte fundamental a rituales relacionadas con la fecundidad o la guerra. También en la danza hay movimiento del cuerpo y un cuerpo requiere de un acuerdo manejo del espacio y noción rítmica. También la coreografía es la barra y la danza. Es una estructura de movimientos preterminados que se lleva a cabo a la hora de ciertas danzas. Muy buenas tardes profesora, mi nombre es Nayi Méndez. Hoy me toca decir una pequeña exposición sobre el tema, los tipos de la danza. Los tipos de la danza son Val. Val es una danza o baile elegante de pasos lentos que se puede bailar en dos personas. Tango es una danza primeramente creada en territorio argentino en el río de la Plata. Chachachá es una danza extraordinariamente rítmica fundada en América Latina. Mambo, mambo es la danza de origen cubano que se acompaña en la música del mismo nombre. Y samba, samba es una danza muy famosa de un género musical que tuvo origen en África y Brasil. Y otros tipos de la danza son danza moderna, danza contemporánea, danza tradicional, danza folclórica, danza académica y danza regional. Y danza tradicional es aquella danza que se transfiere por la tradición de cada generación. Y danza académica es este tipo de danza que se puede practicar en el grupo. Y danza regional son parte de la danza folclórica, pero tiene su particularidad. Gracias. Mi nombre es Itliquidili Dennis, día 713-1338. La pregunta tres, ¿por qué es importante la práctica de la danza? La práctica de la danza es lo más importante que nos ayuda en nuestras vidas. La danza es muy importante, es un primitivo sobre nuestra sociedad, nuestra cultura. Y también se parte de los ritos religiosos, corporales y visuales y entre otros. Aparte de humanidades, tenemos que conocer más conocimientos sobre esta danza de diferentes maneras y de diferentes dificultades sobre la situación de una danza. La danza es lo más importante para nosotros, para que tengan muchos conocimientos de nuestra danza. Mi nombre es Miguelina González. ¿Qué es el logro con la danza? Al bailar se utiliza todo el cuerpo, se desarrolla el fuerza y física y la resistencia desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria. La danza permite desarrollar las capacidades de expresión física, cognitiva y motriz. Por la práctica de la danza, como una tarea, se realizan los procesos de forma deportiva, se facilita el niño en un aprendizaje. La capacidad por la libertad de expresión, por la creatividad y se propicia en el espacio para que el niño asimile el acuerdo en su capacidad. Mi nombre es Marileta López. Hoy me tocó el tema porque es importante que un educador cuelde con herramientas artísticas como la danza para su metodología de trabajo. Bueno, en el ámbito educativo es importante la danza, esta actividad dentro de las clases, educando física en su división. Y también hay como punto de partida para improvisar y crear el clásico para los niños. La música. La música escucha nos lleva a la perfección de contenido y expresión asociadamente imágenes e ideas para el movimiento. Y también hay una materia. El material que puede un docente utilizar son panuelos, sillas, cajas, palos, sombreros y objetos pueden servir como inspiración provocante para el niño. Así el niño puede aprender sobre la danza y su respuesta en movimiento. Según muchos estudios de la danza, comenta que esta actividad tiene unos beneficios, unos beneficios y un valor educativo que despierta uno, una fuerte creatividad importante porque el niño se aprende en la danza, enseña a vivir el conocimiento, integra a la persona, consigna, consiga misma. Muchas gracias, profe. Gracias.